¿Quién es este Jesús? El mismo Jesús por un largo tiempo de su vida pública no quiso plantear esta misma pregunta tan importante, pero después del testimonio de obras, de milagros, de palabras, de encuentros con la gente, él mismo plantea la pregunta y lo hace para comprender, para intentar llegar a la percepción que la gente tenía sobre él mismo. Dos son las preguntas que hacen. La primera, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y la segunda, más fuerte, más directa, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ambas preguntas son de actualidad y se dirigen también a nuestra vida hoy en día. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué pensamos de Jesús los hombres y mujeres de hoy? Mucha gente que está fuertemente metida en la religiosidad popular, en las fiestas tradicionales, le damos muchos títulos a este Jesús. Señor del gran poder, Señor de la columna, Señor de la cruz. Entonces, lo envolvemos de un aura de misterio y de poder. Pero en muchos casos tenemos que admitirlo, esta misma devoción que sí es, en su profundidad, en sus raíces, genuina, no llega a cambiar nuestra vida. Y hasta es motivo de un contratestimonio por los excesos que vemos en la bebida o en el despilfarro del dinero. En función de una ostentosa manifestación del poderío económico o situación social de las personas. Hay otros líderes sociales, líderes políticos, ideólogos modernos. Los declaran a Jesús, los declaran como un gran profeta. Al mismo tiempo quieren adueñarse de Él como el líder histórico en el compromiso y lucha por un mundo mejor, por un mundo más justo. Pero así lo convierten en un profeta del mundo, no en el profeta de Dios. Profeta humano, no profeta divino. Para ellos, para estas personas, Jesús es quien se ha hecho voz de los pobres y oprimidos, el mártir político, porque rebelde frente a un sistema injusto y opresor. Esto no explica totalmente, ni se acerca a la figura misteriosa de Jesús. Otros, en cambio, frente a la pregunta, ¿quién es Jesús?, contestan con lo que saben. Gran profeta, gran hombre, tercera persona de la Trinidad, hijo de Dios, son las respuestas que tenemos en el catecismo. Pero el problema no es solamente saber algo de Jesús, es qué significa Jesús para mí, qué significa para mi vida. Jesús quiere frente a esta pregunta una respuesta personal, una respuesta que cada uno está llamado a dar. Cada uno que creemos en Él y que en Él hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza. Estamos llamados a responder. La respuesta que da Pedro parece ser la síntesis, el resumen perfecto de toda nuestra respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es una respuesta que no viene de la carne, sino del Espíritu. Es lo que le dice Jesús a Pedro. Mi Padre te lo ha revelado. Para contestar a Dios, entonces, y hablar de Dios, hay que escucharle a Dios y contemplarlo. No nace de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Hay que escuchar a Dios para responder a Dios. Debemos entonces convertirnos del Tomás incrédulo, que quiere ver las llagas del Señor Jesús, al Tomás creyente, que frente a la visión de Jesús, se arrodilla y lo contempla y dice, Señor mío y Dios mío. La pregunta de Jesús, entonces, y ustedes, muestra una preocupación para ver lo que realmente han entendido los discípulos, los apóstoles, a quienes Él ama y con los cuales ha compartido toda su vida, con los cuales ha instaurado una relación de intimidad, una relación del mundo y con los cuales quiere vivir realmente su misión. La respuesta, obviamente, de los discípulos, no puede ser una hipótesis, un discurso repetido a memoria. Debe ser una relación personal, una relación de amor con Jesús. El Dios que te ama, te pide que te abras a su amor. Te pide que seas capaz de responderle con el mismo amor. Esta es la respuesta que nos pide Jesús a cada uno de nosotros. Y si es una relación íntima y profunda con Dios, no puede ser algo dado una vez para siempre. Debe ser constantemente renovada, revitalizada. Tiene que ser alimentada esta respuesta. Tiene que ser custodiada como el tesoro precioso del campo, que cuando lo encontramos, estamos dispuestos a renunciar a todo para tenerlo en nuestra vida. Hay un elemento en el Evangelio que llama la atención. Jesús ordena a sus discípulos que no digan nada de lo que han dicho, que Él era el Cristo. Todavía, en aquel momento, no habían pasado los acontecimientos de la presencia de Jesús en Jerusalén, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Entonces, decir que Él era el Cristo podría ser mal interpretado por la gente como si fuera el gran libertador político que ellos esperaban. Esta misma orden, pero, ha sido radicalmente cambiada después de la resurrección de Jesús, antes de su ascensión al cielo. Y Jesús dice, en aquel momento, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a todas las gentes. Hoy, entonces, que hemos descubierto que este Cristo es el Hijo del Dios vivo, estamos llamados, los discípulos, a asumir la responsabilidad de ser los evangelizadores del mundo de hoy. Ser testigos y misioneros, de manera especial con todas aquellas personas que siguen buscando una respuesta en su vida. En la pregunta de Jesús a los discípulos, que dice la gente, podemos percibir la invitación de Jesús a escuchar la gente. Pero escucharla en profundidad, detrás de cada respuesta que la gente da, está obviamente una necesidad, un deseo, está una esperanza de esta gente puesta en Jesús. A veces buscarán una liberación política, a veces buscarán un milagro, una sanación, a veces buscarán un consuelo, pero la gente siempre, detrás de la respuesta que da sobre Jesús, expresa una situación personal, seguramente, que los anima a este encuentro. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es también, ¿cuáles son los deseos de la gente? ¿Cuáles son sus esperanzas verdaderas y profundas? Entonces, atentos, no es suficiente dar respuestas parciales o superficiales a esta gente. No podemos decirle, si vienes conmigo te daré un pan, si me apoyas te daré un trabajo, si entras a mi grupo te daré poder. Estas no son respuestas, estas son manipulaciones de los líderes de hoy para satisfacer sus ambiciones, aprovechando las necesidades humanas, serias, profundas de nuestra gente. En la fe de Pedro encontramos el camino para responderle seriamente, profundamente, profundamente a Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías. Es decir, eres el cumplimiento de todas las promesas que has hecho en la historia. La promesa de ser el Dios de la alianza. La promesa de hacer de Israel el pueblo elegido. Eres quien toda la historia hoy desea y espera tener con ella. Eres el Hijo de Dios, le dice Pedro. Es decir, no sólo quien viene a nosotros en nombre de Dios, sino el Dios mismo con nosotros, quien camina con nosotros, quien habita en nuestras casas. Entonces, frente a este Dios con nosotros, más que pedir, nos toca escuchar. Escuchar este misterio de amor del Señor. Y lo primero que Dios pide a Israel y a nosotros hoy es, escucha Israel. Shema Israel. Este era el credo que rezaban todos los días, dos veces por día, y lo rezan todavía los judíos. Shema Israel. Yo soy el Señor tu Dios. El verdadero salto de la fe es entonces escucharle a Dios y responderle a Él. Y la respuesta es mi vida. Lo que hago, lo que pienso, cómo actúo. Y esta respuesta que le doy a Dios, de esta respuesta, depende también mi vida y mi felicidad. Como Pedro, entonces, debemos descubrir la roca, los cimientos de la fe. Y este es el Dios fiel al hombre, el Dios fiel a la humanidad. Y más allá de nuestras infidelidades, más allá de nuestros pecados, la profesión de fe que podamos darle a Dios no elimina nuestros pecados, más bien, en la fidelidad de Dios, que va más allá de nuestros errores y pecados, es donde nosotros nos afianzamos como iglesia para caminar y ser su presencia hoy. Entonces, la fe, que es un don de Dios, que se apoya en el Dios fiel, nos permite hoy caminar como iglesia, como comunidad de discípulos. queridos hermanos, queridos hermanos, una vez más, se nos plantea hoy responder a la pregunta esencial de nuestra vida. ¿Quién es Jesús para mí? Llevemos esta pregunta en el corazón esta semana. Y en comunión con la fe de toda la comunidad de la iglesia, démosle una respuesta personal, decidida, confiada, una respuesta que implica, pero después construir, día tras día, una relación siempre más íntima y profunda con Él. Entonces, esta respuesta profunda nos volverá testigos de su presencia en la historia con la fidelidad y la coherencia de nuestra vida. En esta Eucaristía en la que Jesús se da a nosotros como palabra viva y como se da a nosotros como alimento de vida eterna, pidámosle que sepamos acogerlo como el Dios con nosotros para compartirlo después con nuestros hermanos porque Él es el Dios con la historia y la vida de cada uno de ellos. Así sea. ¡Gracias!